¿Qué más mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio de Fertulaz Crypto y en el episodio de hoy vamos a ver qué hizo el FED. Subió la tasa de interés por 75 puntos. Así pasó y vamos a revisar qué quiere decir eso para los mercados. Vamos a revisar los mercados y les doy mi pensamiento al fin. Así que without further ado, comencemos. No estaba mintiendo en el intro. La FED ordena otro aumento de la tasa de interés de gran tamaño mientras lucha contra la inflación obstinada. La verdad es que no. Este viene de NPR News, que es el National Public Radio. Ellos son un poco que, ¿cómo puedo decirlo? Son un poco liberales, pero su información es bien información, bien nerdy, bien nerds, intelectuales que le gustan cómo leer los fines de semana. Entonces, no es de gran cosa, como van a ver, porque los mercados casi no huyeron. También van a ver eso. Pero más que todo el mercado esperaba 75 puntos básicos. Como yo les dije en mi último video, pues sí fue. La Reserva Federal ordenó hoy otro salto de gran tamaño, pues otra vez no es salto esperado, en las tasas de interés y señaló que es probable que se produzcan aumentos de tasas adicionales en los próximos meses, ya que intenta frenar los precios. Ya sabemos que eso pasó. El Banco Central elevó su tasa de interés a 0.75 puntos porcentuales en miércoles. Recién acaba de pasar. La Fed ha estado aumentando los costos de endeudamiento al ritmo más rápido de décadas. Estamos viviendo en tiempos históricos, mi gente. Pero hasta ahora sus acciones han hecho poco para frenar el rápido aumento. De los precios. Paul Volcker. El hero del tipo de Fed hoy es Paul Volcker. Pero les voy a decir, con esta decisión, esta movida de Federal Reserve, el tipo no tiene los cojones que tuvo Paul Volcker. Y eso es evidente. Él es un poco débil. Entonces tenemos que tener eso también en cuenta para tomar decisiones. La tasa de inflación anual en agosto fue de 8.3%, solo un poco menos que el mes anterior. Si bien el precio de la gasolina ha caído dramáticamente desde su máximo histórico en junio. Y los autos usados y los boletos de avión se han abartado un poco. Otros costos continúan aumentando, incluyendo los elementos esenciales como el alquiler, los combustibles y la electricidad. O sea, las cosas que no podemos vivir sin ellas. Además, los aumentos de precios se han extendido a bienes y servicios que no se ven afectados directamente por la pandemia o la guerra en Ucrania. Lo que sugiere la inflación ha cobrado un impulso que quede por revertirse rápidamente. Entonces, aquí dicen enviando un mensaje de amor duro sobre las tasas de intereses. No, amor duro hubiese sido que el Fed dice 100 y todos los mercados se van a la mierda. Pero no lo hicieron. Vamos a ver qué van a hacer, lo que piensan que van a hacer. El Banco Central elevó su tasa de referencia cinco veces este año de casi 0 a 3.125. En promedio, los formuladores de políticas de la Fed creen que las tasas subirán alrededor de 4.4 por ciento para fines de este año y del 4.6 para fines del próximo año. De todo esto, esto es lo que lo que tenemos que tener más en mente. Sí, voy a terminar este artículo aquí porque esto es lo más importante, la verdad. Alrededor de 4.4 por ciento para fines de este año. Así que van a seguir aumentando. Yo creo que le faltan 75 puntos básicos más, pero no me cuotan eso. Don't put me on that. Y 4.6 para fines del próximo año. Así que van a estar aumentando ya hasta el próximo año. ¿Y qué nos dice eso? Eso es todo lo que tenemos que ahora preguntarnos. ¿Qué nos dice eso? Ya sabiendo que eso es lo que va a hacer el Federal Reserve, va a aumentar y va a reprimir la economía, los buenos tiempos de la economía. Todos nos vamos a sentir más pobres. Así que este chart, ¿qué va a pasar? Como pueden ver, después de esta gran noticia, que ya se estaba esperando y ya no fue ni una sorpresa. Ya cuando salió el número, mira lo que pasó. Nada. Un poco de movimiento, puedes ver mejor en 4 horas. Un poco de movimiento, sí, para las personas que estaban operando. Y ya los liquidaron de ambos lados y ya se siguió porque ya el mercado ya lo pensó que esto iba a pasar y ya se representa aquí. O sea, solo iba a hacer movimiento hacia arriba o abajo si los números iban a ser diferentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos esperar? Vamos a mirarlo ahora en un rango más largo para que podamos ver hasta ese tiempo porque estamos hablando de un año. El próximo año también. Todo el próximo año. Es el gráfico de Bitcoin. Entonces, ¿cómo podemos ver? Ya el resto de hasta 2023 nos lleva por acá. Entonces, ¿coincide por qué? Porque durante este tiempo ya estamos aquí, en algún parte de esta zona aquí, probablemente, durante el resto de este año. Ok. No subimos mucho más de 25. Y yo creo que no vamos a bajar mucho menos que la verdad 12 mil. Entonces, aquí, todo esto es el tiempo de comprar, ¿sí? Porque el Federal Reserve va a estar subiendo tasas, ¿sí? Como ya dijeron. Y ahora ya empieza a llegar al Bitcoin Halving, que es el por ahí en febrero, marzo de 2024. Ya a este tiempo, el Federal Reserve ya paró. Pues ya paró acá en 2023, ¿sí? De subirlas. Ahora vamos a coger unos meses para que ese impacto coge efecto a los mercados, a la economía, ¿sí? Ya a este tiempo es cuando las cosas empiezan a subir. Y coincide con el Bitcoin Halving y el tiempo que generalmente ha pasado en las estructuras anteriores en los años pasados, ¿sí? En el ciclo de Bitcoin o en la vida de Bitcoin, ¿entienden? Ok. Entonces, tiene sentido. Y voy a seguir creyendo en esta teoría de cuatro años hasta que ya no se da. ¿Sí? Vemos unos pocos ejemplos aquí que se está cambiando un poco, obvio. Porque no llegó tan alto como acá y, pues, quebró esta área de soporte. De soporte que es aquí, como si fuese nada. Y estamos en tiempos, pues, que nunca he hecho esto. Pero estamos también en tiempos donde ya no hay, ya el Federal Reserve se está poniendo duro. Como recién acabamos de leer. Y durante este periodo van a subir y subir. Y ya después, ya cuando ya dicen ya no vamos a subir más, ya vamos a cambiar la póliza. Nuestra póliza, ¿sí? Ahora vamos a querer que el mercado sube. Ahí es cuando vamos a empezar a movernos arriba. Ahora, la última cosa que quiero decirle es que los mercados están funcionando mirando hacia adelante. O sea, si las cosas empiezan a mejorar y no lo sentimos, aunque ahora el mercado está diciendo, ¿cómo lo vamos a sentir en seis meses? Y en seis meses probablemente las cosas se van a poner buenas y entonces ellos se van a poner contentos más o menos por acá, ¿sí? Ya en seis meses van a ver confirmación que dice, ah, sí, las cosas se han puesto muy buenas. ¿Y qué piensas que van a pasar? El mercado va a empezar a subir. Y quizás, quizás coincide también que durante este tiempo termina la guerra. Ahora, ya obviamente, si los tiempos están buenos económicamente, ya no hay mucha inflación, la inflación ha bajado, hay paz en el mundo. Todos nos sentimos como que queremos cantar Kumbaya, ¿sí? O Hallelujah, ¿sí? Y ahí es cuando empieza a subir. Entonces, ahí es mi punto. Ya, lo dejo ahí porque ya saben ahora el tiempo. ¿Qué nos dice esa información del Fed subiendo puntos básicos? Este tipo del Fed, pues, son un poco débiles, pero van a seguir por lo menos eso. No nos van a asustar duro como Volcker probablemente lo hiciera. Lo hubiese hecho si él estuviera, él sería el presidente. Cien, cien ahora, cien puntos básicos ahora, pero no lo hizo. Dijo, voy a hacer con los mercados que no se, no sé, que no se colapsan. Y él sabe lo que está haciendo. Él sabe el impacto de cada uno de sus palabras que viene en su boca. Y hay muchas otras cosas más, pero si hablo de todas estas cosas, vamos a estar aquí por horas y probablemente ustedes no quieren eso. Yo estoy bien, a mí me gusta hablar de estas cosas. Pero ahí está. Entonces, ya saben el tiempo. Tenemos este año, tenemos el próximo año para acumular. Acumular y hacernos ricos por ahí en la mitad de 2024. Los veo allá. No sé, si la comunidad crece, ahí vamos a hacer algo, algo cool. Quizás nos vemos en Medellín o nos vemos en, no sé, donde sea, en Ibiza. Sería cool también. Pero bueno, vamos a ver. Y ojalá están acumulando. Pero no puedo decirles eso porque solamente puedo decirles lo que yo hago. Voy a estar acumulando mucho, 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 mucho. Si les gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbase, toca la campana, mándame un mensaje. Déjame saber qué están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Siempre los estamos escuchando. Los links ahí abajo de los exchanges son muy buenos. Así que por favor, úsanlos. Todas mis redes sociales. Les pido que me siguen en todas sus redes sociales porque nos esforzamos mucho, la verdad. Y hay cosas muy entretenidas en esas redes sociales. Así que por favor, sígueme. Sígueme en esas redes. Y la última cosa es que, por favor, si es tan descarado que soy, le pido que me promocionen un poco. Si es posible, sí. Pon un link en su red, en sus redes. Especialmente si conoces muchas personas. Déjale saber que yo existo. Que mi contenido es bueno y que le puede ayudar a hacer mucho dinero. Con nada más que decir, ahí les dejo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y hasta entonces, namaste.